huele a super holi como estas osito como te fue en el trabajo corazón que bueno que bueno me da gusto que ya le estés echando un poquito más de ganitas al trabajo así es oye este antes de que paguemos a cenar quería preguntarte que si quieres que ya te quite tu barbita si es que ya se ve mucho 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 y como que me pica cuando te doy besitos si me acerco mira siéntela así verdad pica mucho pica muy feo así que acuéstate tantito relájate que yo te la voy a quitar vale corazón si osito ya sabes que a ti te encanta como te dejó la barba vale y de paso y de paso te pongo estos en tus orejitos agujeritas ok para que ya no se te vean así tan hechaditos los ojos con tanto cansancio y mañana te vayas con todo al trabajo perfecto perfecto entonces acuéstate y tómate tu tiempo ok te voy a poner esto solo no te me vayas a mover a ver que te voy a poner estos dos en tus ojitos ahorita lo voy a acomodar bien un poquito de masajito relájate 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 ok en lo que hace efecto eso te voy a poner este liquidito en tu barbita para que te salga aún más vale perfecto a ver las gotitas se las voy a poner aquí esto vamos a dejar que lo absorba tu piel vale pero ahora sí pero ahora sí te quiero preguntar cómo quieres que te deje tu barbita a mí me encanta cómo te ves de todas las maneras cuando te la quitas toda cuando te la delineas cuando te quitas un poquito sí me encanta mucho 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 pero tú cómo te sientes mejor ok ok entonces te la voy a delinear vale te la voy a poner en todo tu orillito de la barba vale para quitarte el exceso con la navaja y que no te irrite listo perfecto tengo esta navajita nueva ya sabes que está en el kit de nuestras navajitas ok y que solamente la uso y la voy a usar contigo no tengas miedo ok como siempre ya sabes yo lo hago con mucho 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 cuidado mucho cuidado la voy a limpiar la voy a limpiar limpiar muy bien perfecto va todo bien lo bueno que no es como tanta barba la que traes ahora cierto ya sé ya sé pero vas a ver que vas a quedar muy bien y que mañana todas las chicas del trabajo te van a chulear ok solamente eres mío ok vale vale no quiero verte que andas ahí viéndolas de tu trabajo no ok fue súper rápido ya viste te voy a quitar la cremita te la voy a quitar listo la barba ya te quedó increíble nada más ya con los parchecitos que se deshidraten un poquito para que te los pueda quitar y nos vayamos a cenar por cierto ya que se te antoja de cenar ok si hay si hay de eso te lo puedo preparar ahorita vale por lo mientras te voy a hacer masaje en tu cabeza para que te tranquila ok creo que ya se te secaron ahora si las voy a quitar con mucho cuidadito mucho mucho cuidado ok aquí las tengo ahora si quedaste guapísimo la piel cada vez la tienes mas linda con tanta cosa que te pongo es que así te la debes de cuidar por eso yo siempre te estoy dice y dice lávate la cara en las noches lávate la cara en las noches porque yo sé que si te la lavas no te van a salir esos granitos ok bueno pues vámonos a cenar o si quieres date un baño y te espero ya luego vale no me apuro ahorita te veo corazón vale bye gracias y ¡Gracias!